El Departamento de Cultura de Onda Rivilla ha organizado los cursos de carrozas y comparsas de carnaval y es que ya falta poco para el 6 de marzo por lo que todos los preparativos ya se están llevando a cabo. En concreto la presentación de solicitudes finalizará el próximo 25 de febrero. Para el concurso de comparsas se han establecido cuatro grupos de participación, la de un único componente, hasta cinco, de seis a quince y de más de quince. Estas últimas no podrán participar más de 15 comparsas y evidentemente las de Onda Rivilla tendrán preferencia con respecto al resto. Las carrozas no tienen medidas mínimas y podrán ser remolcadas por vehículos o construidas sobre un vehículo. Además podrán contar con equipo de sonido. En cuanto a los premios oscilarán entre los 150 y los 800 euros. Los premios se otorgarán teniendo en cuenta los componentes, la mejor comparsa y la mejor carroza entre otras cosas. La inscripción finalizará el próximo 25 de febrero y las solicitudes de inscripción se pueden formalizar en el SAC de Onda Rivilla.